La secretaria local del PSOE en Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, visitó la zona acompañada por directivos de la Asociación de Vecinos La Amistad, concejales socialistas y miembros de la Ejecutiva Socialista. Arrabal ha podido comprobar el estado de abandono en que se encuentra el muro perimetral del Parque de Cortijo Vides, con los riesgos que eso conlleva para los vecinos. Trasladó, además, a los dirigentes vecinales que el Grupo Municipal Socialista ha podido saber que todavía no está finalizado el proyecto de rehabilitación del muro, que presenta un evidente riesgo de derrumbe y un deterioro cada vez mayor, lo que, entre otras cosas, justifica que la calle aledaña, que es una importante vía de conexión entre Cortijo Vides y La Piñera, siga cortada al tráfico rodado después de casi un año. La dirigente local socialista recuerda que el mantenimiento de esta zona verde es responsabilidad de la empresa pública Urbaser, una concesión que se está pagando con dinero público y cuyo cumplimiento, apunta, deja mucho que desear. Los dirigentes vecinales de la Amistad también han expresado su preocupación por el mal estado del Puente del Caracol, así como por la peligrosidad que presenta la Rotonda del Tropezón, que tiene una zona jardinada con bancos que es utilizada a diario por muchos mayores y que carece de pasos de peatones para acceder al área, con el riesgo de atropello que ello supone. Los vecinos, por último, denuncian el aislamiento que le supone no poder utilizar el autobús de la línea 6, que va desde Cortijo Vides al cementerio y que no funciona los fines de semana.